Tanto tiempo disfrutamos nuestro amor Nuestras almas se acercaron, tanto así que yo guardo tu calor Pero tu llevas también sabor a mi Si negaras mi existencia en tu vivir, bastaría con abrazarte Y conversar tanta dicha yo te di, que por fuerza llevas ya sabor a mi No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más, yo no sé si tenga amor La eternidad pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mi No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más, yo no sé si tenga amor La eternidad pero allá tal como aquí, en la boca llevas ya sabor a mi La eternidad porque yo no sé si tenga amor La eternidad pero acá, yo no sé si tenga amor La eternidad pero allá tal como aquí, en la boca llevas ya sabor a mi